Bienvenidos una vez más a Coleccionando Figuras de Acción. Hoy quería traerles el primer video sobre una nueva sección que se va a llamar Reglas de Coleccionismo. Que, bueno, son reglas... una de las primeras reglas que nadie te puede decir cómo coleccionar, ¿no es cierto? Que eso después la vamos a ver, la voy a dejar para otro video. Pero bueno, son guías, son criterios, si no queremos llamarlo reglas podemos hacer guías o criterios para coleccionar, ¿no? Esto como consejo, tanto para gente que ya venga coleccionando, como gente que se esté iniciando. Si no nos gusta mucho la palabra regla, nos parece muy estricta, lo podemos decir criterios, ¿sí? Podemos ponerlo de esa manera, yo voy a usar la palabra regla, pero hago esa salvedad. Y bueno, ninguno de estos criterios, estas reglas, es más importante que el otro, creo yo. Pero bueno, como muchas cosas en la vida van a ir en orden cronológico. Este va a ser el primer video y después van a venir otros. Pero no es que una es más importante que la otra según el número que tengan en esta lista. Arranco por esta regla, por este criterio, porque bueno, un poco me toca en lo personal, ahora después lo voy a comentar. Que es la regla del 100%. La regla del 100%, yo creo que la he mencionado en otros videos también, es una regla que yo he tomado de un youtuber filipino que se llama Chefatron, se llama el canal. Que tiene, bueno, tiene una colección muy grande de Transformers, Marvel Legends y Star Wars Black Series de 6 pulgadas, ¿no? Y bueno, él por lo que yo veo, tiene muchas colecciones y el tema es que en algún momento se le va terminando el espacio. Más allá de que se ve que tiene un buen pasar económico porque compra bastantes cosas. Aunque bueno, te cuenta también que las consigue a veces con descuento y demás. Es muy inteligente en ese sentido. Bueno, cada tanto tiene que recortar sus colecciones porque no tiene espacio, ¿no? Y bueno, un poco la regla del 100% que él plantea es que solamente te quedes con figuras que vos ames al 100%. Que solamente te quedes con esas figuras que vos las querés al 100%. Cada tanto él hace sus purgas o comenta, ¿no? De que va a vender alguna figura porque deja de cumplir esa regla. Él se le impuso bien firmemente porque realmente no puede mantener colecciones demasiado grandes. Aunque él, bueno, las que tiene parece que son bastante grandes. Bueno, en algún momento tiene que vender alguna de esas figuras. Algunas que obviamente él cuando las está reseñando ya te está diciendo que no le gustó y uno supone que enseguida las va a vender. Pero, bueno, él se puso esta regla justamente por esto de mantener su colección al 100%. No solamente por una cuestión de espacio o de recuperar la plata prendiendo las figuras que no te gustan mucho. Sino también por una cuestión de, creo que, la filosofía de esta regla del 100% es que toda tu colección te da orgullo, que vos la quieras al 100%. Es muy lindo cuando vos pasás por tus vitrinas, tus estanterías, lo que sea, y decís que qué buenas figuras conseguí, ¿no? Más allá del precio, lo que te costaron, que vos te sentís orgulloso, que sacás a todas tus figuras, te ponen al mismo nivel de alegría, ¿no? Y algunas más, algunas menos, pero más o menos dentro del mismo rango. Es muy lindo cuando vos te sentís orgulloso de tu colección. Sentís que no te sobra nada. Que te faltan por ahí cosas, pero que realmente está todo completo y está todo lindo, ¿no? Que cada parte de tu figura, que cada parte de tu colección, que cada figura vale la pena, valió la pena, ¿no? Creo que es un poco el espíritu de esta regla del 100%. Que, bueno, tiene ese costado que tiene que ver con a veces dejar ir ciertas figuras. Hay figuras que las compramos y en su momento nos parecen, las amamos al 100%, pero a lo mejor con el tiempo les empezamos a encontrar defectos o por alguna cuestión ya no nos gustan tanto. A lo mejor sale una versión nueva o a lo mejor, como digo, ¿no? Le encontramos algún defecto, algo que no nos habíamos dado cuenta, a lo que fuera, y ya no nos gusta tanto, ¿no? Entonces podemos cambiar de opinión o podemos comprar una figura que a lo mejor pensamos que es muy buena y apenas la empezamos a mover un poco y la miramos más en detalle nos llevamos un chasco. Entonces un poco esta regla también nos ayuda a, cuando tenemos que achicarnos esta colección, cuando tenemos que recortarla, saber por dónde vamos. Obviamente, las figuras que queremos al 50%, las figuras, digamos, siguiendo con esta regla, ¿no? Esta idea del porcentaje, ¿no? Las figuras que me, que más o menos, o que están al 50%, obviamente, que son las primeras que se van a ir de nuestra colección, pero también hay algunas que a lo mejor están cerca del 100% y que, bueno, a lo mejor tenemos que tomar esa decisión también. La regla del 100% creo que a veces puede ser un poco drástica, porque implicaría, si la llevamos al máximo de su nivel, solamente quedarnos con esa figura del 100%, ¿no? Con las figuras que realmente nos encanten. Pero, bueno, podemos llegar a hacer una pequeña salvedad y llegar hasta el 90-95%, ¿no? Ya tampoco pasarnos de rosca y dejar todo 50% también, ¿no? Eso ya ahí estamos destruyendo la regla, ¿no? El espíritu de la regla. Pero, bueno, podemos hacer esa salvedad de que por ahí hay una alguna otra figura que uno dice, y bueno, no, pero bueno, el 90, esta la dejo en el 90-95% y de todas maneras la apruebo y la dejo en la colección, ¿no? ¿Cierto? Por ahí esperando a lo mejor una versión mejor o, bueno, alguna otra cosa, ¿no? Cuando digo el 100% no necesariamente es para hablar de figuras en lo técnico, 100% perfectas en lo técnico. Puedo haber figuras que yo amo 100%, que son una porquería, por así decirlo, pero que tienen un valor sentimental para mí. Pueden ser figuras que a lo mejor son una figura vintage que yo cuando era chico no pude comprar y que ahora las compré, entonces esas figuras las quiero un 100% aunque sean una porquería, ¿no? Que no tengan pocas articulaciones o estén mal pintadas, lo que sea. O puedo tener algún caso, no sé, un bootleg que yo no pude tener de chico o lo que sea, bueno, a ver, y las compro y estoy re contento, ¿no? Básicamente la filosofía es eso, ¿no? Quedarnos con los que nos llena el alma en la colección y no simplemente juntar cosas. Porque esa es un poco la mentalidad del acumulador que compra todo y que no tiene criterio, ¿no? Acá el criterio sería decir, bueno, a ver, esta figura la compré, la miro, a ver, ¿me gustó 100%? Y tiene algún detallecito, sí, bueno, a ver, le falta esta articulación, le falta este detalle, las ermitas por ahí no funcionan bien, pero sí, para mí 100% porque estoy re contento, ¿no? Porque funciona muy bien salvo por estos detallecitos, estoy re contento, listo. O cada tanto, decir, bueno, a ver, miro, y esta versión de esta figura ahora salió una mejor y esta ahora que la veo no me gusta tanto, bueno, ahora ya no me gusta al 100%, bueno, la vendo, ¿no? Implica un poco ir pensando un poco eso, ¿no? Y bueno, yo lo decía antes, me tocaba un poco en lo personal y por eso quería empezar con esta regla. Ahora, porque hace tiempo me estoy pensando en recortar mi colección de Corpse, de Lanark, ¿no? Ustedes verán que, bueno, en el canal yo he comprado recientemente, en los últimos meses, un par de años, bastantes figuras, son de hecho las reseñas más populares del canal, creo yo, a mucha gente le gustan, pero de repente, bueno, hay algunos que ya los compré y casi que los vendí enseguida, o hay algunos que ahora que los miro digo, y no me gustan, me los quedé porque sí, ¿no? Entonces estoy viendo en estos días de tomar esa decisión, ¿no? Tanto sea por espacio como para recuperar algo de plata, ver qué figuras de Corpse me quedo, me parece que me voy a quedar realmente con las que a mí me gusten al 100%, estoy haciendo algunas evaluaciones, ¿no? Pero bueno, creo que por eso me pareció una buena idea traerles primero esta regla, o este criterio antes que otros, porque me tocan lo personal y por ahí después lo van a ver reflejado en el canal, a lo mejor en algún video en donde, bueno, muestro un poquito cómo hago la selección, o bueno, les comenté qué hice al final, ¿no? Bueno, déjenme en los comentarios si quieren que les comente un poco más sobre ese proceso de selección, porque bueno, estoy viendo, la verdad que estoy viendo qué hacer, por distintas cuestiones quiero comprarme más cosas de otras líneas, y no quiero gastar tanto, entonces, bueno, me interesaría recuperar algo de dinero, también está el tema espacio, que ya prácticamente no tengo, y bueno, se van sumando cosas. Así que bueno, espero que les haya gustado el video, y bueno, como siempre les invito a que se suscriban al canal si no están suscritos, espero sus comentarios también sobre este tema, a ver qué les parece esta nueva sección, o esta regla, si ustedes la aplican, si la han escuchado mencionar en otro momento, yo creo que en otros videos ya lo he mencionado, pero me pareció interesante hacer un video específico sobre esa regla, como digo, para iniciar esta nueva serie de videos, ¿no? Así que bueno, como digo, espero que les haya interesado, y espero sus comentarios. Nos vemos más adelante en los próximos videos del canal. Hasta luego.